Me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la firma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Mami Mami No, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los huesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca reales Y por eso Yo me quiero ir pa' casa